2, regalo de aire, 7, 8 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Presidencia Municipal nuevamente por tres años más Santos, González y Esca esto es el ambiente que se vive, te voy a dejar un poquito la música para que vean que esto es una fiesta total con todas las familias con todos los simpatizantes de Morena y los que van a apoyar al nuevo pues al candidato para la Presidencia Municipal de San Luis Lido Colorado ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, le decimos le decimos que todavía continuamos aquí en unos minutos más va a dar inicio ahora sí, el inicio de la campaña del candidato a la Presidencia Municipal Santos, González y Esca estamos en unos minutos más pues va a arribar aquí ahora sí el candidato a la Presidencia Municipal Santos, González y Esca vamos a cortar transmisiones pero no nos sigan nos comparta para que usted escuche a viva voz en esta transmisión en vivo desde aquí del Parque de la Tortuga San Luis Lido Colorado lo que, las palabras que va a ofrecer el candidato a la Presidencia Municipal Santos, González y Esca la gente sigue llegando usted vengase también apoyar, apoyar a su candidato ya que nos informa en la rueda de prensa nos comenta que hay muy buen apoyo y trae muy buenos beneficios ahora sí por parte de lo que viene siendo el Estado y también por allá lo que viene siendo la Ciudad de México porque hay buen apoyo hay buena amistad hay buenas relaciones y que le va a ir le va a ir bien a San Luis Río Colorado eso es lo que dice lo recalca bien que nos va a ir bien a todos los sanluisinos bueno, esta es la información comparta y síganos síganos por favor ahorita voy a cortar transmisión pero continuamos en unos minutos más ya que pues esté el presidente municipal y ahora sí con toda su plantilla con toda su gente que es la que va a apoyarlo en su campaña ahorita en unos minutos más estaremos con ustedes usted vaya compartiendo síganos estaremos transmitiendo totalmente en vivo toda la información todo el mensaje que el candidato Santo González Yesca va a ofrecer para todos ustedes nosotros continuamos con la información la información